Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos juntos a hacer hoy la oración de la mañana. Recuerda nunca dejar de orar ante el Señor, porque el Padre Todopoderoso jamás se olvida de nosotros. Rezémosle esta bella plegaria y veremos cómo nuestro día será lleno de optimismo y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús misericordioso, Salvador de la humanidad, Tú que repartiste luz entre tanta oscuridad, nos devolviste la vida que se nos estaba apagando poco a poco. En este viernes deseo desde la profundidad de mi ser conmemorar tal acto de amor y nos hizo comprender que Dios nos ama incondicionalmente. Hoy viernes conmemoro tu legado, oh Jesús, el cual permanecerá hasta el fin de los tiempos en los corazones de todos tus devotos, sin importar las regiones de donde provengan o las fronteras que nos dividan, haciendo caso omiso a la raza o el color. Que este día, los que estén peleando la buena batalla, sean renovados sus fuerzas para poder seguir luchando hasta el final. Que este día brille el sol mostrando su belleza. Así mismo, sana a los enfermos, que los huérfanos tengan hogar y finalmente los pobres sean saciados en abundancia. Amén. Ahora, queridos hermanos, oremos a la Virgen María diciendo Venimos a ti, Santísima Madre bendita, a quien Dios escogió como Madre de Dios en la tierra y Madre nuestra en el cielo, porque tú te has entregado con amor incondicional a tu papel de protección, de cuidado y de defensora de nosotros, tus hijos. Gracias, Virgencita, por estar siempre dispuesta para escuchar nuestras necesidades y para interceder siempre por nuestras necesidades más apremiantes. Gracias por defendernos y por creer en nuestras promesas. Confiamos plenamente en que nuestra oración será escuchada y nuestro mensaje llegará al cielo, a nuestro Padre Celestial, quien te ama y te atiende con prioridad. Amén. Oración al Ángel de la Guarda Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta que me entregues en los brazos de Jesús, José y María. Con tus alas me persigno y me abrazo de la cruz y en mi corazón me llevo dulcísimo, me llevo al dulcísimo Jesús. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy es viernes, viernes dedicado a hacer penitencia, hacer mortificaciones, viernes reparación por nuestros pecados, reparar por las ofensas ya perdonadas, en la confesión, claro está. Y todos los viernes solemos recitar el Salmo 50, el Salmo del Dios pecador, el Salmo de la confesión del pecador arrepentido, que nos ayuda mucho a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Hay que tener en cuenta, si bien nuestros pecados son perdonados en la confesión, mediante la absolución, y nos mandan, nos imponen la penitencia que hay que hacer, pero también no hay que olvidarnos, que hay que reparar. ¿Y cómo reparamos? Pues haciendo obras de penitencia, mortificación, ofreciendo a Dios nuestros dolores, nuestras enfermedades, quizás los malos momentos en la familia, este hijo que a veces no obedece, nos ofrecemos a Dios, pequeñas mortificaciones, como en vez de contestar impulsivamente, pues primero rezar, pensar, luego hablar, luego contestar, para no decir cosas que después nos estamos arrepintiendo. Pequeñas mortificaciones, como quizás hoy preparan una comida que más nos gusta, comemos menos, otro día, quizás la comida no es de nuestro agrado, porque no nos gusta, comemos más, entonces, y así vamos haciendo pequeñas mortificaciones, que nadie lo sabe, algunos con su, acuerdo con su rito espiritual, porque lo ha consultado, harán ayunos, ayuno, o sea, un día de ayuno, no comer, porque quizás quieren, pues, ejercitarse, para, para pedir la gracia, en tal o cual virtud, o salir de un pecado, que está ahí, constantemente fastidiando, los hermanos, siempre es bueno, tener en cuenta que hay que hacer actos de reparación, también, leer, el evangelio medio hora delante del santísimo, también, o rezar el viacrucis, parte del rosario, el rosario diario, bien rezado, no, entonces, no olvidemos esto, hermanos, porque hay que, mejor, purificarse aquí, en este mundo, mientras estamos aquí, que al otro lado, entonces, por ejemplo, el salmo dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud, mira, que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve, pues que oración, muy hermosa este salmo, 50, que nos ayuda, pues, a pedir perdón a Dios, por nuestros pecados, ya confesados, hermanos, no tengamos vergüenza de nuestra fe, seamos muy católicos, como dice el populor, esta persona es muy católica, seamos muy católicos, no tengamos miedo, no tengamos vergüenza, amemos a Dios por sobre todas las cosas, llevemos la cruz, esa cruz que nos ha tocado, con alegría, con fe, con esperanza, ofreciéndole a Dios, por nuestros pecados, ya confesados, siempre, siempre, hagamos actos de reparación, por las ofensas, que se comete, al Señor, a nuestro, amado Jesús, al sagrado corazón de Jesús, que está ahí, tiene el corazón, rodeado de espinas, sangrando, por nosotros, por las ofensas, que tú y yo cometemos, entonces, siempre, hagamos actos de reparación, ahora hermanos, recemos por las intenciones, la salud, y el viaje apostólico, del Santo Padre, a ir a Mongolia, para que se encuentren, que van a tener, con nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos católicos, y otros, que irán también, a participar, de las, de las santa misas, de escuchar su mensaje, abran su corazón, a nuestro Señor Jesucristo, acompañémosle, con nuestras oraciones, siempre, estemos pendientes, del Vicario de Cristo, ¿no? del Vicario de Cristo, del Santo Padre, del Papa, que lleva, todo el peso, de nuestra amada iglesia, y que nosotros, ayudémosle, con nuestras oraciones, y también, seamos fieles, fieles, a las enseñanzas, de Jesús, siempre ten en cuenta, nadie puede cambiar, una sola doctrina, que Jesús, nos ha enseñado, nadie, 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 nadie tiene esa potestad, esa autoridad, ni el Papa, nadie puede cambiar, una doctrina, que Jesús, ha dejado, a nuestra Santa Madre, y la iglesia, y como dice, la escritura, lo que quiere, es que todos, seamos fieles, muy fieles, y que se haga, realidad en nosotros, lo que dice el Señor, venid benditos, de mi Padre, venid benditos, de mi Padre, al cielo preparado, de la creación, del mundo, y quizás, por ser fieles, al Señor, vamos a sufrir, incomprensiones, persecuciones, marginaciones, insultos, nos irán, retrógradas, anticuado, que eres de la edad medieval, no importa, no importa, el reino de los cielos, es para nosotros, allá vamos, esforcemos, luchemos, Jesús dijo, el cielo, eres los que empujan la puerta, pues hay que empujar la puerta, de lo violento, los que luchan, los que se esfuerzan, los hermanos, recemos por la, por el Santo Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes, caer en la tentación, y líbranos del mal, Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tu eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto, de tu vida entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio de diciembre, por los siglos de los siglos, amén, que el Señor, nos bendiga, abundantemente, que tengas un bonito día, bendiciones,